No voy a olvidar, no se pudo avanzar Si me enamoré de todo, no soy de paz No me pido ninguna falta de lo que me hizo escapar Y no lo sé, no sé, no recuerdo de lo que nunca me fue Llorar, llorar y llorar ¿Por qué te pasan por desgracia? ¿Por qué llorar? ¡Cantando! Llorar, llorar y llorar ¿Por qué te pasan por desgracia? ¿Por qué llorar? ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta! Y por eso no te grito, no se siente un perdido No puedes caminar hacia el altar, ya no te debes reivindicar Y si continúa a pasar, sin enamorar, pero jamás a otro Maldita mi luz ha pasado, por lo que nos hizo escapar No te voy a luchar en el cielo, y por lo que no te voy a hacer Jurar, jurar y jurar, por lo que no te voy a hacer No te voy a luchar en el cielo, y por lo que no te voy a hacer Vas a ser mi dulce en el cielo No te voy a luchar en el cielo, y por lo que no te voy a hacer No te voy a dejar en el cielo, y por lo que no te voy a hacer